Extraños y extrañas entrar a mi casa, donde hay relatos que a veces pasan. Yo sé que te gustan los de brujería, así que investigo día con día. En esta noche oscura y tenebrosa, la huesuda sigilosa y misteriosa, viene en busca del jefe malvado, para llevárselo al mundo callado. Si te gusta el relato, suscríbete ahorita, porque más tarde llega la huesudita. Con su mirada y guadaña afilada, a los que no se hayan suscrito, llevará su morada. Estimada Dillian, después de mucho pensar, finalmente he decidido compartir mi experiencia contigo y con todos los seguidores del canal. He sido una fanática de las historias de brujería que compartes, y hoy quiero aportar mi propio relato a esta colección. Mi nombre es Amalia, nacida y crecida en el estado de Tabasco. Hace 18 años, mientras trabajaba como asistente en una empresa que se dedica a hacer trabajos para Pemex, viví una experiencia con la brujería que aún me estremece al recordarla. En esa época, habían contratado a un hombre para que realizara las funciones como gerente del departamento de compras. Se nos hizo extraño porque usualmente ascienden al personal en el organigrama, pero en esta ocasión fue diferente, ya que él trabajaba en la competencia, y al parecer se lo habían traído para trabajar aquí con la promesa de que tendría un mejor suelo y prestaciones. Antes de que llegara a trabajar con nosotros, el gerente encargado era buena persona y honrada. Nos daba permisos cuando se lo solicitábamos, además de que creaba un ambiente laboral muy agradable y cordial. Desgraciadamente, se tuvo que retirar porque enfermó, así que hizo los trámites pertinentes para que pudiera jubilarse antes de la edad programada. El licenciado Alejandro, cuando recién entró, marcó muy bien su territorio. Era muy serio y a todos nos cuestionaba. Tenía muchos aires de grandeza y nos veía como si fuéramos sus sirvientes. Nunca utilizaba las palabras de cortesía como gracias o por favor, y sus modales eran inaceptables. A pesar de que su actitud nos incomodaba, muchos de nosotros simplemente no podíamos hacer algo al respecto. Necesitábamos el trabajo para poder mantener a nuestras familias, y él se aprovechaba de esa situación. Su presencia en la oficina era opresiva, y la relación con los empleados se volvía cada vez más tensa. Sobre todo cuando nos dimos cuenta de que a veces, las personas representantes de las compañías que ofrecían sus servicios o productos, se encerraban durante mucho tiempo en su oficina. Al inicio no le dimos tanta importancia, pero con el paso de los días, nos dimos cuenta de que algunos habían sido aceptados como proveedores de nosotros. Las personas encargadas de compra deben de hacer un cuadro comparativo para saber qué proveedor ofrecía el mejor precio. Sin embargo, el jefe luego decidía dárselo al competidor que dio los precios más elevados. Según por qué, él sí cumplía con las normas y tiempo de entrega, y los demás no. Teníamos un compañero que estaba casado y tenía unas gemelas. Eran pequeñas, tal vez de dos años de edad. Así que como te podrás dar cuenta, necesitaba mucho este trabajo, ya que su esposa dejó de elaborar para poder criar a las dos niñas. Una mañana, el licenciado Alejandro lo mandó a llamar a su oficina. Con el pretexto de que no cuadraban sus cuentas y de que la gente se quejaba de su trabajo, lo despidió. Claro que era injustificado. Entonces el compañero empezó a discutir y ahí este mal hombre le advirtió que si presentaba alguna queja, se iba a asegurar de que recibiera malas referencias en futuros empleos. Además de que no iba a recibir una carta de recomendación. En México, como en muchos lugares, es común que al dejar un trabajo se obtenga una carta de recomendación firmada por el jefe inmediato. Además, el nuevo empleador suele llamar a la empresa anterior para verificar referencias, incluyendo aspectos como la puntualidad, la ética laboral y la honestidad del empleado. Por lo tanto, si se dan malas referencias, las perspectivas laborales futuras se verían seriamente comprometidas. Esta amenaza dejó a nuestro compañero en una situación desesperada. Temía por su familia y su futuro laboral, lo que lo dejó sin muchas opciones. La atmósfera opresiva en la oficina y el comportamiento del licenciado Alejandro se volvieron aún más insoportables a raíz de este incidente. A cada uno de nosotros nos daba miedo que corriéramos con la misma suerte, así que tratábamos de no llamar la atención y tampoco de dar motivo para ser citado a su oficina. Las situaciones se volvieron cada vez más extrañas. Empezaron a circular rumores de que el licenciado estaba involucrado en actividades ilícitas, como que hacía tratos con las personas para que él les autorizara las órdenes de compra y que ellos debían de darle una cierta cantidad de dinero como parte del trato. La persona que regó el chisme fue una compradora. Yo me llevaba muy bien con ella por lo que me acerqué a preguntarle. Ella dijo que era verdad, que un día entró a la oficina y un proveedor le estaba arrimando en el escritorio un sobre amarillo y se notaba que tenía un fajo de billetes en el interior, que el licenciado se puso nervioso y lo guardó rápidamente. Lo más sorprendente de todo esto es que a pesar de las acusaciones de las actividades ilícitas, el gerente se las ingeniaba para zafarse de la situación, pero él se vengaba con nosotros, los empleados. Su comportamiento se volvió aún más desagradable. Nos negaba permisos y beneficios que antes habíamos disfrutado. Cualquier solicitud que hacíamos, independientemente de cuán justa fuese, era rechazada sin explicación alguna y en general trabajar ahí era un infierno. Un día uno de los proveedores llegó al departamento para entregar unas facturas a firmar y se puso a platicar conmigo. Él en su frustración me confirmó lo que todos pensábamos, que le daba su partecita al licenciado y que estaba harto de que haya tanta corrupción en el medio que para poder vender tenía que darle un porcentaje del dinero que se cobraba y todo claro en efectivo para no dejar rastro, que a veces quería dejar de vendernos, pero sabía que eso podría cerrarle las puertas en otras compañías petroleras. Yo me quedé con los ojos cuadrados, así que solamente tomé la factura y le sellé la copia de recibido. Acá viene algo interesante del relato. Uno de los proveedores que vendía acero llegó a hablar con el licenciado a su oficina. Le dijo que ya no estaba dispuesto a seguir dándole tanto dinero bajo el agua, además de que cuando iban a comprar más acero se lo compraron a su competencia y que no lo tomaron en cuenta, que eso no era parte del trato. El licenciado empezó a discutir con él y lo amenazó diciendo que si no le seguía dando su dinero le iba a cerrar las puertas en la empresa y se encargaría de que otras compañías también siguieran su ejemplo. Todos en la oficina escuchamos el griterío, incluso hasta un guardia de seguridad tuvo que ir a la oficina para calmar todo. Después de este pleito, el hombre salió del departamento visiblemente disgustado, se subió a su auto y se marchó. En ese entonces no teníamos cámaras de seguridad, así que no había grabación de la situación que pudiéramos utilizar para poder demostrar que el gerente no tenía escrúpulos. En un intento por hacer que olvidáramos lo que habíamos escuchado, nos llamó a su oficina. Ahí el licenciado Alejandro trató de controlar la situación y minimizar lo que había sucedido, pero el suceso dejó una impresión indeleble en nuestras mentes. Era evidente lo que estaba sucediendo. Pasó un mes cuando el licenciado llamó a una compañera a su oficina. Estuvieron hablando unos 20 minutos y posteriormente salió molesta del lugar. Dijo que la había despedido, que según por qué ya no era requerida su presencia. Sentí muy desagradable que se fuera esta chica porque era muy trabajadora y honrada, pero pronto supimos la razón verdadera del despido. Contrató a otra persona para que cubriera ese puesto. Poco a poco fue despidiendo a los que trabajábamos ahí para meter a gente de su confianza. Nosotros nos imaginamos que lo hacía porque ellos le iban a cubrir sus trapitos sucios, así que con el tiempo únicamente quedamos dos compañeros y yo. Teníamos miedo de que ahora fuéramos los siguientes, pero esa acción era muy probablemente el siguiente paso de aquel hombre corrupto. Uno de mis compañeros llamado Joaquín era originario de Coahuila, específicamente de la Abiznaga. Ese lugar es conocido al igual que Catemaco como un pueblo donde habitan las brujas. Eso quiere decir que hay muchas personas que se dedican a la brujería o hechicería. Me comentó que conocí a una persona en el pueblo que trabajaba con la Santa Muerte, una figura que, según él, tenía un poder considerable. Propuso buscar su ayuda para que realizara un trabajo que hiciera que el licenciado Alejandro renunciara al empleo y se llevara consigo la sombra que parecía cubrirlo. Mi reacción inicial fue de incredulidad y preocupación. ¿Cómo podríamos recurrir a algo tan oscuro y peligroso? Le sugerí que en lugar de eso debíamos juntar pruebas concretas para demostrar la culpabilidad del licenciado y llevarlo ante sus jefes y que estos tomaran cartas en el asunto. Pero Joaquín estaba cansado de los malos tratos de cómo había despedido a los empleados honestos y haber contratado a personas corruptas en la empresa. Me dijo que sentía que era hora de tomar medidas drásticas para poner fin a esta situación. Joaquín, decidido a buscar ayuda en su tierra natal, se puso en contacto con su conocida en la Abiznaga. Ella, como adoradora de la Santa Muerte, estaba dispuesta a colaborar. Durante una reunión secreta que tuvieron, le pidió a Joaquín algunos objetos personales del licenciado para llevar a cabo el ritual. Objetos que él obtuvo sin complicaciones, un vaso desechable donde había bebido café y una fotografía suya, la cual tomó sin que este sujeto se diera cuenta. Yo, mientras tanto, estuve revisando documentos para tratar de encontrar algo, algo que lo incriminara, pero simplemente no encontraba algo palpable. Mi compañero le envió por mensajería las cosas a su conocida y esta dio inicio al trabajo de brujería. Me contó Joaquín que ya el trabajo estaba hecho, no me compartió los rituales para no asustarme, sin embargo, me dijo que estuviera atenta porque notaría cambios drásticos en el departamento y efectivamente comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón aparente y se podía observar por momentos la sombra de una persona de gran tamaño y cuando se hacía presente se sentían escalofríos. El licenciado Alejandro empezó a mostrar signos de malestar, su salud se empezó a deteriorar rápidamente. La zona en donde vivimos no es de temperatura baja, sin embargo, el gerente se quejaba de que casi todo el tiempo sentía frío, así que tenía que usar una chaqueta, además de que su comportamiento se volvió paranoico. Bebía cantidades excesivas de café y tenía unas ojeras profundas que parecían las de un mapache. Sus nervios estaban a flor de piel y constantemente miraba a su alrededor con una expresión de temor en el rostro. Una noche entró su jefe a hablar con él, cerraron la puerta y estuvieron conversando cerca de una hora aproximadamente. Cuando salió su superior, el licenciado tomó su computadora, apagó la luz de su oficina y salió sin despedirse. Al día siguiente recibimos la noticia de que el licenciado Alejandro ya no trabajaba en la compañía. Había sido despedido abruptamente y la razón detrás de su despido no la mencionaron, pero nosotros sabíamos del por qué. La oficina cambió drásticamente para bien después de su partida. La tensión que había dominado el departamento durante tanto tiempo comenzó a desaparecer y las personas que aquel licenciado contrató fueron despedidas y se logró recontratar a dos personas que habían corrido injustamente. Algo curioso que también sucedió fue que Joaquín se quedó con el puesto de gerente. Las funciones las llevó a cabo con honestidad y era muy querido por todos por ser un excelente jefe. Además, se preocupaba por nuestra seguridad. También supimos que una empresa de renombre llamó para pedir referencias del licenciado Alejandro, pero estas no fueron las mejores, así que al menos ese empleo no se lo dieron. Yo labore ahí durante varios años hasta que abrí un negocio propio. Esta es la historia que vivimos. yo fui testigo de que la brujería funcionó y hasta tal vez Joaquín le pidió a su conocida que le abriera el camino para ser gerente y por eso le dieron el puesto. Lo único que puedo decir es que cada uno es responsable de sus actos. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Y quiero aprovechar para mandar saludos a Ana Isidro, Isabel Ramírez, Candelaria Licona, Julie y a Steffi Gypsy y Abby Martínez por sus cumpleaños. También te quiero dar gracias a ti que siempre me escuchas y escribes continuamente. Nos escuchamos pronto y tú vives con el miedo. ¡Gracias!